BACONY TV La he peinado igualita, le puse tu vestido gris Le hice tus ojos de maldita y tu cuerpo de mis La he peinado igualita, le puse tu vestido gris Le hice tus ojos de maldita y tu cuerpo de mis Tengo mi muñeca voodoo para acordarme de ti Muñeca voodoo para acordarme de ti He comprado alfileres, carbones y un encendedor Para clavarle más placeres y calentar nuestro amor He comprado alfileres, carbones y un encendedor Para clavarle más placeres y calentar nuestro amor Uye, tengo mi muñeca voodoo para acordarme de ti Muñeca voodoo para acordarme de ti Muñeca voodoo para acordarme de ti Guardadita en su cajita con forma de ataúd Le soplo alcohol con velita y brindo a tu salud Magia negra tiene sal, pero debo estar también Si luego me hace mal, hoy me hace bien Tengo mi muñeca voodoo para acordarme de ti Tengo mi muñeca voodoo para acordarme de ti 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 Uuuuh, que increíble la canción Chicos, como están? Muy bien? Si, 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 bien, bien, bien Acá... Con mucho calor Es un grande clima de verano limeño Balcon y TV Balcon y TV Lima Y cuéntenme, a qué se debe el nombre Chicha Morais? O cuál es el concepto que está detrás del grupo? Chicha Morais era como decir Chicha Morada en Portuñol Es decir, la idea era hacer cosas peruanas mezcladas con un poco con otras cosas Empezó como medio de algunas cosas brasileras, jugando con cavaquiños, con otras cosas Y por eso se llamó Chicha Morais Pero ahorita estamos ya mezclando lo peruano con blues, con otras cosas, no? Si, acá... Mezclar cosas peruanas, no importa si es andino, si es cumbia, si es... Pero ahorita estamos más centrados en lo que son valses, festejos, landos y eso Mezclados con blues, así un poco haciendo canciones Que increíble, y cuánto tiempo tiene la banda? Bueno, la banda tengo entendido que comenzó hace bastante tiempo Esta es una nueva formación Y esta es la nueva formación para el tercer disco, porque ya hay dos discos atrás Este, la primera formación era con... ¿Dos mil cinco? ¡Wow! Yo no había nacido ¿Dos mil cinco? Y este... ¿Este es su tercer disco? ¿Me dicen? ¿Sí? Es su tercer disco... Que se llama... ¿De qué te ríes calavera? Y... Y bueno... Y... Básicamente tiene diez canciones Y ya estamos... Ya hemos terminado de grabar Y lo que nos falta ahora es mezclar y masterizar Y bueno... Y es la primera vez... Bueno, hemos tocado en Cusco... Hemos tocado cinco veces... Una gira chica en octubre... Y de ahí es la primera vez que estamos tocando en Lima acá... O sea... O sea... Lo nuevo, ¿no? O sea, la primera vez que estamos tocando... Porque hemos parado a tocar dos años y medio, ¿no? No hemos tocado... Haciendo este disco... Nos hemos pasado desde el verano pasado ahí... Ahí tirados ahí en la playa ahí... Tratando de... Armar ¡Qué lindo! Y díganme... ¿Cómo nos pueden encontrar en las redes sociales? Uy, qué difícil... En realidad sería como Chicha Morais... Así iba a ser, ¿no? Chicha Morais a secas... Sí, lo que pasa es que... Por un pequeño momento le pusimos Chicha 3... Porque... Tuvimos una locura temporal... Una demencia temporal... Y ahora sí... Vuelve a Chicha Morais... ¡Qué bien! Bueno... Esto ha sido Chicha Morais con ustedes... Balconi TV Lima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!